¿Nani? Y hola a tu canal espero que estén bastante pero bastante bien, aquí en este nuevo video te muestro como estaría llegando el Paz Elite con descuento muy barato y también estaría llegando el evento de tienda misteriosa ¿Ya ves Vivi? Esas si son ofertas Pero antes de comenzar con el video me estarías apoyando bastante, suscribiéndote al canal, activando la campanita y dejando tu épico like Un precio razonable Pero justo Continuando con el video en diferentes regiones está llegando el evento de tienda misteriosa trayendo el Paz Elite con descuento Incluso en la región de Brasil esta tienda misteriosa con el Paz Elite está llegando el día de mañana Así que como en todas las regiones incluso en la región de Brasil está llegando este evento de tienda misteriosa Aquí en la región de Latam hay altas posibilidades de que llegue el mismo evento y también trayendo el Paz Elite con descuento Porque Garena Free Fire últimamente como está trayendo la dinámica de los Paz Elite un mes llega el Paz Elite con descuento al siguiente mes no llega Y el mes pasado no ha llegado el Paz Elite con descuento así que este mes ya toca que llegue el Paz Elite con descuento Y posiblemente hay altas posibilidades de que esté llegando también el evento de tienda misteriosa O si no estaría llegando en algún otro evento web ya más detalles tendremos el día martes con la agenda semanal Así que ya saben para las personitas que estaban pensando comprar el Paz Elite todavía les recomiendo que se esperen hasta la próxima semana hasta el día martes Yo creo que entre el día jueves o viernes estaría llegando un evento donde estaría llegando el Paz Elite con descuento Y si llega en este evento de tienda misteriosa y te toca el 90% obviamente el Paz Elite te va a salir a 60 diamantes Incluso a los Youtubers Influencers Garena Free Fire ya les envió lo que serían los paquetes del Día de los Muertos del Día de Halloween Que estaría llegando ya esta próxima semana a partir del 25 están llegando unas misiones para obtener premios completamente gratis por ese evento de Halloween Día de los Muertos Y como estamos viendo por aquí estarían los dos paquetes que Garena Free Fire ya les envió a los Youtubers Influencers Y estos dos trajes posiblemente aquí en nuestra región pues obviamente nos van a vender con diamantes Y posiblemente estén llegando en una tienda misteriosa con temática de Día de Muertos La verdad que va a estar demasiado épica Este evento de tienda misteriosa aquí en la región de Latam llegó por el mes de Agosto La última vez que llegó por el aniversario de Garena Free Fire Y no llegó una vez sino que llegó dos hasta tres veces creo la tienda misteriosa la verdad que se la rifó Garena Free Fire Así que este mes altas posibilidades de que llegue la tienda misteriosa con temática de Halloween Día de los Muertos Así que pendientes al canal este día martes con la agenda semanal o si no para el día lunes con el video del Hydro Que ya estaría Garena Free Fire lanzando si llega el pase elite o no llega Así que crack por ahí estaría el muro de saludos Yo con esto me despido nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!